Estamos claros, somos unos puestos, para hay otros que trabajan, tan pequeño como él. Hay gente que no da un buen servicio al Estado, pero la realidad es que muchos de los compañeros del CNP fueron cómplices de haber votado más de 30 personas en Puerto Rico, el efecto ha sido más de 100.000 personas en el sector privado, y la realidad es que muchos desearon ya, por lo que dijo la Presidenta, lo dieron sus líderes económicos dentro de su partido y se convirtieron en cómplices, no solamente sorprendedores, que no leyeron lo que decía el proyecto, que claramente era para votar gente.